En este vídeo continuamos el estudio de la conectiva en León. Más concretamente vamos a seguir con el estudio de las reglas de implicación. Y todavía más concretamente ya vimos en el vídeo anterior cómo eliminar la implicación, es decir, cómo usar reglas en las que intervenía una hipótesis que era una implicación. Y hoy, ahora lo que vamos a ver son reglas para introducir la implicación. Es decir, que la conclusión lleva una implicación. Y lo vamos a hacer con una fórmula muy sencilla. Esto es lo que vamos a hacer aquí en el libro Introducción de la Implicación. Y lo vamos a hacer con una fórmula muy sencilla. Vamos a demostrar simplemente que P implica P. Así que no hay ninguna hipótesis, solo que si tengo una fórmula P, entonces P implica P, un teorema sin nada. Y lo vamos a ver en el entorno EMA. También lo tenéis aquí, si alguien lo quiere ver, tenéis aquí el enlace a la sesión de LEAN en la red. Aquí lo podéis ver, pero lo voy a enseñar mejor con EMA. Bien, ya he hecho. Esto es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar que P igual a P. Para que aparezcan las dos ventanas, como siempre. Para que se dividan verticalmente, control x, 3. Para que en la ventana de la derecha salgan los resultados, control c, control g. Bien, y esto es lo que hay que demostrar. P es una proposición y hay que demostrar que P implica P. Primero he puesto lo de importar la librería de tácticas, que es la que usaremos en las últimas demostraciones, que son las demostraciones automáticas. A continuación, he declarado que P es una variable en las proposiciones, para no tener lo que pone en cada uno. Y aquí está ya el enunciado. Esto de aquí, esta línea que subraya es el enunciado de lo que quiero demostrar. Exactamente aquí. Ejemplo, P implica P. Y a continuación, de los dos puntos igual, tiene que venir la prueba. Aquí tendría que venir el término. Vamos a hacer la primera prueba usando tácticas. Y en concreto, ¿qué táctica es la que podemos usar si la conclusión es una implicación? Pues la táctica que podemos usar es la táctica intro. Intro, ya tenéis ahí, lo que va a ser introducir la hipótesis. Es decir, si yo tengo que demostrar P implica Q, con la táctica de introducción, lo que hago es, supongo P, esa va a ser una hipótesis, y lo que tengo que demostrar, la conclusión es Q. Bueno, cuando le diga que aplique la táctica de introducción, y H lo que ha hecho es que, mirad, aquí el objetivo que era, P implica P. Ahora el objetivo que tiene P, pero además la parte derecha, el P, lo ha introducido como hipótesis y le ha dado el nombre que yo le he dicho. Si le he dicho H, si hubiese dicho en lugar de H, H1, ya veis que aquí hubiese puesto el nombre H. Bueno, lo dejo como estaba. Y vuelvo a mirar el objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que la conclusión es exactamente una de las hipótesis. Esta táctica ya la usamos en el vídeo anterior. Entonces, exactamente lo que tiene que usar es la prueba de H. Le digo eso y ya queda completa. Así que, ¿qué es lo que hemos visto de nuevo? La regla de introducción. La regla de introducción para demostrar que los objetivos son implicaciones. Cuando la conclusión es implicación, bueno, pues ya está. Pero siempre, después de una primera demostración, nos planteamos la posibilidad de simplificarla. Y la simplificación muchas veces va, bueno, pues a buscar un término. Porque al fin de cuentas, las tácticas es como una receta para construir el término de prueba. Bien, buscamos un término que sea la prueba. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? En fin, ¿qué término es? Yo lo que necesito es un término que sea del tipo P implica P. ¿Pero eso qué es? Pues es una función que coge como argumento H y lo que me devuelve es ese mismo argumento. Es decir, que en lugar de escribir estas cuatro líneas, bien, eso lo podría reducir diciendo que quién es, porque ya digo que lo que hay después del dos punto igual, aquí estaría el término de prueba, explícitamente o implícitamente la forma de construirlo usando tácticas. Bien, pues explícitamente, ¿quién es? Pues es un término que coge un argumento H y lo que me devuelve es H. Si lo veis esto desde Hacke, esta función, la función que a un X le asigna el mismo X, ¿de qué tipo es? Pues, en fin, Hacke se acostumbra más poner las letras A, B para los tipos variables, bueno, pues sería de tipo A implicar de A en A, una función que va de A en A. Bueno, pues esa es también la demostración. Pero si seguimos mirando, ¿se puede simplificar? Bueno, es que en realidad esta es la función identidad. Entonces, el tercer, la tercera demostración es simplemente con la identidad. Pero la identidad lo que hace es simplemente una función, que lo tenéis ahí abajo, que a cualquier alfa de tipo proposición le asigna el mismo. Bueno, ya hemos visto una primera definición y dos simplificaciones, pero esta venía de una demostración por táctica. Hay otra forma de decirle que construya los términos de prueba, que en lugar de usar táctica, usar demostraciones declarativas o estructuradas, que en cierto sentido se parecen más a las que se usan en Isabel y Isabel. ¿Cómo sería una demostración estructurada? Bueno, mirad, el mismo teorema. Otra vez empieza en begin, termina en e y hay que escribir la receta. Pero se la vamos a escribir, digamos, usando constructores más del estilo de los de Isabel. Aquí, ¿qué es lo que es? Como esto es una implicación, ¿qué le digo? Pues supongo que H es una demostración de P. Esto es lo mismo que antes de haber escrito intro H, pero en fin, cambiando de táctica a más declarativo. Veis que el efecto es el mismo. ¿Y ahora qué es lo que tiene que hacer? Ahora lo que tiene que hacer es demostrar P. Y a continuación, ¿quién tiene que ser la demostración? Tiene que venir una demostración de P, pero ¿cómo? B, después del front, es una demostración. ¿Y quién es la demostración de P? El propio H, pues H estoy declarando que H es una demostración de P. Esto también se puede simplificar, como hicimos en la segunda. Supón H y ya lo tiene, y es H. Bueno, hemos visto tres con tácticas. Una fundamental, otra con simplificaciones que nos la ha llevado a determinos. También declarativa o estructurada. Y también llegamos al último tipo, que son demostraciones automáticas. Como siempre, le podemos pedir sugerencias y nos dice, bueno, pues se puede hacer por TAU, por Tautología. Bueno, comprobamos que se puede. Se puede hacer también por Finish. Y por último, también nos dijo aquí que se podría hacer. Esta es la primera vez que aparece, por eso vuelvo. También nos dijo que se podía hacer por simplificación. Bueno, pues si vengo aquí, por simplificación, ya veis que tiene muchas opciones. Por simplificación, ¿qué es? Pues hay una base de regla de simplificación. Y dentro de LEA, un mecanismo para explicar la regla. Y digo, bueno, pues con todas las reglas que tiene y el mecanismo de simplificación, esto lo puede demostrar. Bien. Y con eso terminamos la demostración. Vuelvo a repetir. Aquí lo podéis ver exactamente igual, sin necesidad. Y en el libro, bueno, pues están los enlaces correspondientes. Es más, si alguien lo prefiere, bueno, pues también está el repositorio en MiHat. Y vamos exactamente por introducción de la implicación. Bien. Y con eso termina el vídeo.